no yo me lo sé cambia de la primera ¿cómo no te voy a cambiar si hay nada de pk infiela? y allí quien lo dice va a caer en Vallarta enfrente de él le ponía una y otro ahí lo leciendo ahí lo leciendo yo pobres porque cuando yo tuve una semana cuando estuvimos repartiendo unas flores de cámara con todo y no era nada alejandr y se le hagan en mi cana a acabar aquí el maestro media a lo seguro que para que el de vallarta ya sabe cómo está la jugada a ver si por eso tiene prisa y las morenitas un par de morenitas en un río como terminó yo comencé a tomar una foto vídeo con ella y al final de cuentas y yo con él atrás cuidándolo porque como hay un montón de piedras y este es uno cada uno y me dice estos pinches me yo pinche huey como que me dice estos pinches deja a su papá y por el amor jajaja 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 el pecho la cabeza y luego que te pasó la panza y nada más nada me cuidaba y nada más nada me cuidaba y los hijos nada andaba en la mera parazón jajaja y y y y y y por cuando la agarraron porque estaba también de infiel con las otras morenitas que dice le dieron lo dejaron lo mandaron golpear por la casa no me caí mi amor ese va a ser como el secreto de la montaña verdad no nada más de cuatro nosotros lo que pasó en el río se queda en el río ya lo pusieron quietecito entonces blanquita qué tal le pareció esta vez en el salvador segunda vez y más lugares también todo muy bonito yo me voy muy contenta con todos y lo bueno que estuvo bien de salud todo estos tiempos verdad quizás enfermo la otra vez que vino porque hoy como que disfruto un poquito más a pleno hoy héctor fue el que la presión sí sí porque ya estaba en el barqueo cuando ya no van todo siento mal yo me siento y creo que quemado bueno no le decimos quemado cuando es deshidratado creo que de insolación creo que fue la que se pasa del gordomelo como que medio trabaja en el sol y les da fiebre no fíjate que no nosotros trabajamos en el sol pero era diciendo que estaba muy duro sí estaba más caliente no sé qué pudo haber hecho pero sí porque soy mexicano y es salvadoreño pero no estaba haciendo calor venía más tranquilita sí porque casi no venía usted verdad por lo mismo problemas de salud sí pero qué bueno que vino sí qué bueno demasiado lo agradecemos muchísimo y héctor dice bueno sí qué bueno que vino jajaja jajaja no fíjese que también él él me decía queremos llevarte dice cómo le hacemos no pues espérate a ver si me dice el médico le digo porque la verdad le digo de hecho me agarré llorando yo porque yo le dije sí quiero ir porque me dijo él a ver quieres ir o no y le agarré llorando le digo es que sí quiero ir pero tú estás viendo cómo estoy le digo la verdad no me siento bien no quiero darles otro susto allá le digo y le digo y si me pongo peor le digo espérate si quieres a que me vean doctor y ya decidimos si voy o no voy porque yo le pregunté a Héctor y él me dijo de que se iban a esperar hasta que fuera a ver si y yo le fui con la doctora y le di un dinerito así para que le dijera que no podía venir jajaja la co-doctora me dijo no si va a ir jajaja ya sé tus intenciones le dijo ya sé que tienes a la tati allá ya sé que tienes a la tati en ataco le dijo te vas te vale yo le di un billete pero pensé que era doctor pero como era doctor era malo entonces me dijo no yo le dije 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 que sería bueno que viniera porque cuando ella está allá como que yo siento bueno en mi caso yo siento que ahí como que se aburra ahora están en el mismo tiempo en cambio acá por lo menos se venden para acá o en el canal suben para arriba o para abajo ya hay gran descripción si de hecho cuando fue nana yo no pude ni andar con ellos ni nada yo la verdad si me sentía muy bien y nosotros bien a gusto jajaja fueron las vacaciones más chidas ni nana jajajajaja no que mala onda de su parte que eres es broma pero yo de donde si quiero a ir donde me dejó mario y paura ya Si no me esas me voy a venir a conocer Si me llamo otra vez me voy a conocer No aguanta nada Va a poder comentar la primera que pone Pobre pobre le queda viendo al dragón Ay que bueno Ay que bueno ¿Tiene algún mensaje para ella? Si A mi ya me siguió en Instagram Digo exosia Mira dice que ya rapidito Se está dando cuenta Este pinche infiel que tiene aquí Abra los ojos Yo sé que puede encontrar uno Mi nombre es Ojo Que abra los Eyes Y que por favor se dé cuenta Que tiene un pinche infiel Ella sabe que tiene cosas buenas Ay yo sí sé Dije que Yo no sé si tendrá cosas buenas Bueno entonces Héctor Último día ya Mañana parten Regreso a México No voy a llorar 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 Él está como una chicle Está como una chicle Por nada lloran Yo sé que le vamos a decir también Sí me siento muy triste Pero no voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Si lloran los dejas al dance Si lloran Ajá Héctor Entonces palabras para despedirse Palabras Por favor ya queremos comer Déjenlo dame Bueno primero muchas gracias A Jonathan usted Ajá A Yancy A Yancy A Yancy A Yenny A Yenny A todos A todos No tengo palabras Para todos Muchas gracias Exacto Ya nos llevamos a todos Sí Están firmemente Y la verdad no quiero hablar No quiero hablar de más Porque si voy a llorar No hable No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar No llore porque la última vez Que vino lloró Y si regresó No hombre no lloran Dile no Tienes que llorar Entonces Tienes que llorar Si no no es sincero Si no llora Andamos Si no hombre no lloró Si ya lo vimos llorar Y ya lloré antes No En el primer día le quisieron Es situación Y antes de que me salga Vamos a grabar Aquí estaba llorando Ya va a creer Y no va a llorar No va a llorar No va a llorar Ya llore Es que no puedo hablar Es que no puedo hablar Porque hay que traer Mira Es que no va a placer ¿Qué es lo que pasa? Héctor no es hombre Ya salió Ay no Te va a llorar Yo lo decía Tienes que llorar No es que es que está en la canción Qué raro Como llora Yo no se esconde Llora por atrás Por atrás llora Porque está de espalda Hija Por eso digo yo De atrás Y vos de frente Como yo la chiquita Llorando de atrás Y yo de frente Ajá Chiquita frente Con la chiquita llorando Estás como la chiquita Chorón Chorón Abrazo grupal Norma Vale con todo Está igual de grande Está igual de grande Bueno entonces Antes que llore más Mejor vamos a comer Ajá Ni modo Si es la vida Todo en la vida Tiene un final Todo Nada es para siempre Así que Así es la vida Gracias 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 Abuela Entonces Gracias Jenny Lastimosamente Su hija Llorando Está allá Miren ¿Por qué llora Melisa? ¿Por qué llora? Ah pues papá quizás No Sí ¿Cómo que es tu papá? Da bien Ella que llore Sí Sí Pero No tiene nada que ver No Pero de esta manera Bueno Al principio Ya supera No Para aparecer No Para que diga Que te vas a poner A llorar Porque la gente Está llorando por papá No No me gusta Verla llorar No No la ha superado No la ha superado Me contaron A mi hija Con te interaste Vos Que había llegado Gringón Y soy de trabajo Ya dijeron Grito Dice hermano En lugar de alegrarse Ya había la remesa Dice que Dice una grande Con que no le ayudaba A la hija Aquí Mucho menos Hija Pero aquí Porque va más alcanzado Allá ¿Qué crees que le pidió Paypal? Ah Armando le andaba diciendo Mira Le aseguro Que nomás paga Los 40 mil dólares Que están en los granados Que para lograr llegar allá Hija Y ahí empieza Ahora ya Bien Se pierden O bien Trabajan Y nada Trabajan 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 Que la melisa Va a recibir un centavo No diga nada Trabajan 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 Que tal Le vea este video Y dice Le voy a callar La boca A esta vieja negra Porque era una sorpresa Le voy a llamar a mi hija Para mi cumpleaños Porque era una sorpresa Para el otro cumpleaños Recién llegando Trabajan 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 Noticias Que yo creo Que va a llover Y todo lo que están Allá haciendo El techo Allá Creo Que se va A mojar Adentro Ajá No No alcanza Mucho Va melisa No llore No llore Tranquile Sus Sus nervios Disfrute De su cumpleaños Disfrute De su vida y olvídese no sea como su mamá que no lo supera todavía bueno a comer entonces feliz provecho para todos gracias gracias Jenny era tiempo que nos invitaron a comer algo por lo menos vos si nos invitas no como otras que solo prometen y no cumplen gracias gracias